Sí, ya de acuerdo al cronograma de matrícula para el año lectivo 2019, estamos informándole a toda la comunidad general que a partir del 19 de lunes, 19 de noviembre, hasta el 28 de enero del año 2019, vamos a hacer la renovación de matrícula para estudiantes antiguos, estudiantes activos, los que se encuentran ya en la institución educativa y van a pasar al año siguiente o no van a pasar, de todas maneras tienen su cupo reservado. Y la matrícula para los estudiantes nuevos que fueron inscritos en el mes de septiembre. Para este proceso lectivo se recomienda a todos los padres de familia o acudientes que tengan actualizados los documentos y la información de los niños. Los rectores de las 18 instituciones educativas programan entre estas dos fechas que les mencioné los horarios de atención de la comunidad, los grados que se van a matricular, entonces la invitación es para que el padre de familia o el acudiente acuda en estas fechas, haga la renovación, es muy sencilla, es volver a firmar una ficha de matrícula, llevar un documento de identificación actualizado, porque si ya lo tiene, son niños por ejemplo de registro civil que ya tienen 12 o 13 años, deben de llevar tarjeta de identidad, porque eso es lo que nos solicita el Ministerio de Educación, la dirección de la residencia y firmar no más el proceso. Para los estudiantes nuevos sí tienen que aportar otros documentos como certificados o boletines, documentos de identidad. Desde la Secretaría de Educación se viene trabajando con todas las instituciones educativas para evitar que los niños y jóvenes deserten de la educación. Vamos allá a finalizar actividades académicas el 30 de noviembre con estudiantes, el 7 de diciembre con docentes, estamos finalizando con una matrícula de 26.500 estudiantes, hemos tenido una deserción muy marcada en el municipio que sigue presentándose, pero vamos a culminar con todas las estrategias de permanencia, en el caso de los desayunos o almuerzos escolares, el transporte escolar también se está prestando normalmente, todas las instituciones están programando sus actividades de graduación de fin de año y en el caso de los desayunos o almuerzos de fin de año.